La señorita Colombia Gabriela Tafur, en compañía de las tres finalistas del Concurso Nacional de Belleza, desarrollaron este lunes su agenda Misión Social en el Corazón del Valle. Estamos felices por el desarrollo de este evento de reinas, porque la gente, o sea, las personas del centro del valle acudieron a nuestro llamado, que tiene un único propósito que es captar los recursos para las obras sociales que adelantamos en la región. Entonces estamos muy felices por tener a todas las personas, a los empresarios que confiaron en nosotros y por supuesto al Concurso Nacional de Belleza, que sigue confiando en los clubes rotarios para realizar esta noche de reinas y pues de verdad la hemos pasado maravilloso. El evento contó con Jorge Becerra, un joven ilusionista quien compartió su talento con el público presente. Jorge Becerra, un ilusionista que se ha vinculado, ha donado su trabajo en esta noche, todo para deleitar a los asistentes. Entonces él se ha venido vinculando en diferentes actividades para los niños, para los adultos y por supuesto tenemos hoy todo su ingenio y todos sus trucos en esta noche. La señorita Colombia y sus princesas participaron del tradicional evento Noche de Reinas organizados por el Club Rotario Tuluá. Durante todos estos años que hemos podido traer a la señorita Colombia, a la virreina y princesas, hemos podido captar los recursos necesarios para intervenir las diferentes obras sociales que realizamos como clubes rotarios. Nosotros hemos podido intervenir al albergue El Buen Samaritano, donde les hemos remodelado su cocina, también hemos remodelado adecuado las baterías sanitarias y también las duchas, eso también lo hemos hecho con el albergue Rosa de Misericordia, que también ellos no contaban con baterías sanitarias adecuadas para los abuelos, entonces fueron posibles construirlas gracias a los recursos que se captan en los diferentes eventos que el Club Rotario Tuluá realiza en la región. Durante el día, la soberana de los colombianos y las tres princesas visitaron la institución educativa San Isidro para conocer las obras sociales que se han desarrollado allí. Ellas visitaron la Escuela del Jaguar, fue una visita maravillosa, compartieron con todos los niños, con los docentes, con las madres que estaban allí y fue una visita de reconocimiento a esta escuela, esta escuela es una de las que intervenimos, a ellos se le ha logrado donar un televisor y una cabina de sonido, le hemos hecho adecuación en pintura de toda la escuela y diferentes actividades, entonces ellos siempre buscan conocer una de las obras sociales que realizamos como Club Rotario y para qué van los fondos, entonces por eso visitamos la Escuela de la Vereda del Jaguar del municipio de Río Frío y fue maravillosa, o sea, los niños salieron con una sonrisa y vamos a guardar ese momento de nuestros corazones.